I go, I go Vuelvo a B B, B Roto B Rotamos B, dirás Ahora Pum Si, están aquí, en B Me han matado Roto por detrás y yo voy por aquí Hay gente main y gente checkers Bomba abajo Solo queda uno, estará main Estará tóxico o algo Dicen que está FK, eh Por si se movía R narizu R narizu Llevo un señuelo No se dice r narizu Se dice r narizu Se dice r narizu Si r narizu te vacila, tu te callas Y que, como se dice? Pinochetu Que se intenta tener un cuarto de tu vida ya hecha Que te calles, que me faltan dos días No me hagamos miedo de lo que soy, hijo de puta Pero yo no veo a narizu con tanta narizu, eh, viciado Riri, 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 es mejor esto, vale? Que, que, que tal se siente en ariel que yo mañana pueda jugar a Lancemitu Te calles esa puta obra Mira, miras este cuchillo Pues... Porque dice que quitan el cáncer, eh, previene el cáncer, ¿no? Es verdad Que prefiero, que prefiero directo de eso a las galletas Uhhh, Martita lo que te han dicho, eh Marta? Ah, está con las paneles Marta, dale una colleja de mi parte, no ha viciado No, no, le haces directo... Ah, no, no está Ah, no, no está Coño, Riri, Riri, Riri Ah, pues... Llevas dos, dos de ping, tú ¿Cómo, cómo? Llevas dos de ping Soy Jesús Ya está Jesus Christ Ya que al pentágono Dicho que quiere ver a Pofu tocándose antes que... A mí cocinando galletas, pues hala Me acabo de pinchar que ha dicho Quiero ver a Marta cocinando jodidas Marta, requíen por 8 Entran por B, están dos en checkers, otro en mine Rotamos nota Uno fuera Otro fuera Otro fuera Queda una Es que soy el puto amo, tío, en este juego Yo no sé por qué no estoy en Global Llamas Está FK No sé por qué no me das un beso Sigue FK el Champion Adiós, se me mata 72 en 2 ¿Pero cómo te va a matar una FK? ¿Por qué? Le intento apuñalar No, no estaba FK Lo estaba detrás del todo Y le intento apuñalar Estos no tenían nada, tío Toma, dale a ver que coja esto Mira, veis la masión low No me lo has dado a mí, eh No me lo has dado Se ha dado otra vez Ah, no, viciado, viciado Se ha dado la nariz ¿Pero de él qué? No, nada, si lo tiene Un beso Un beso Dice... Arantxa, viciado Que... Baneado Por qué decir eso Pues dile a Arantxa Que sumimasen Vámonos Y me oye, sumimasen Arantxa Sí, te oye, te oye Pero que... A mí si no hace baguettes No me interesa Oye, que no sepa jugar No significa que sea francesa Verna, rusia, ob, y no están, eh ¿Tú? ¿En serio? Están en A Sí, me estoy dando cuenta Están en A, eh ¿Por dónde entran? ¿Qué estabas haciendo Cuando yo te he intentado cubrir? Ah, pues recargar Ah Ah, no, vale Pero como tenía 3 de vida O recargas bien o... Estás muerto, tal Por cierto, ahí... Está mi AWP en triples Tenéis uno en toro, eh Coger mi AWP Coger mi AWP en triples Me he cargado yo antes Ahí está en medio Ahí, punto No, ya la tengo yo También la requiero de que me tienen como tirria, tú Dame la vainica Su imaxen te voy a dar yo, dice Lorenz Ya estamos Te voy a dar su imaxen Bueno, si se habla de que mando una estrellita Puede dar lo que quiera Yo la perdono Voy a probar una costa Pero... Puede salir muy mal, eh, Vicente Es más... Todas las venganzas irán contra Marta ¿Por qué? Siempre contra mí Oye, no vale Porque ella te protege a ti Pues... Vicente, puedes salir mal, eh Por ende Hay gente aquí, eh 100% real no falle B... Estoy en conducto, eh O sea... A... Me han tirado humo Pero me han tirado humo Yo escucho gente por aquí, por B, eh Si, si, si Aquí hay gente en main Están intoxicos o algo Tienes una main de a... Se van divididos O estarán haciendo faking en algún sitio, eh Uno medio, eh Tienes un buen Ven's Otro más ven's Random mapaches Cómoně le Italsidad a eso, no? Estoy un preserve main, eh Tiro flash Eh, a tu izquierda,는ari Ah, no, es el random Es que estaba todo cegado, no veía ni los colores. Vale, el ultimo ventre. ¿Han golpeado bomba? Si, pero alguien me ha cegado. Eres el jugador más valioso, mapache. Eh, Raccoon, tío. Pues lluvete a todos amigos. Toma, Mafu. No quiero dar más. Solas veces, diabuena. Toma. En la cocha te lo pago. En los baños no. Yo maquillado jamás, eh. Tu maquillada. Eso. Queso. Pofu de día. Pofu de noche. No. Pavor de noche. ¿Me ha rebotado la bomba en serio? En medio. No rusees puerta, que necesito que me cubras. Gente medio. No tienes una A, eh. Tengo gente en B también, eh. Si, necesito que me ayudes. Por medio y por main. Joder, por recargar. No había dos ahí, eh. Venid, si tenemos ba. A. A. B. C. B. 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 ¿Quién ha conseguido matar a Daegle? ¿Quién ha conseguido matar a Daegle? Ya que sé, ya que lo acostumbré ya. No, no, te recuerdo que no puedes comprar a Daegle. No lo he comprado. Lo has castigado, lo has castigado. Si luego queréis que os trape tengo 12.000 y no sé qué hacer con ellos. ¿Sabéis que si la Daegle pone Alec Ryun no es verdad, no? Pone Daegle de Evaristo. De entrada main. Mierda, puto humo. Entran a full por B. Uno medio, tocadísimo. Tiro flash. Yo todavía dentro. Han pasado, han pasado, han pasado, han pasado. Si, ya, ya me he dado cuenta. Me han rusiao dos. Me ha dado la cabeza, en serio. Vamos a quedar buen día, sabes. Eh. Los coles de narizos son brutales, eh. Me dice que me han hecho. Ya me han matado. Por izquierda, tú. Me ha dicho derecha. Izquierda. Adelante, para abajo. Si os molesta el ruido de Yoko cenándome lo decís. No sé si te oye nada, Marta. No sé si te oye nada, Marta. Ese narizos sale un poco. No sé si me han matado. Cuando ya habían pasado y me habían matado. No, pero es que. Pero bueno, que te mueras no es culpa de Nari. Si. Porque luego si mato a uno. Es gracias a él. Claro. Pero porque eso es verdad, eh. Gracias a Nari. Es que el Pofu es listo, tío. Es que, madre mía. Un beso en la frente de dar al Pofu, tío. Pofu te hace mucho la pelota. Pofu es una persona inteligente. ¿Cómo iba voy yendo A? A B. No sabéis ya ni dónde estás, loco. A B, sí. Uno, medio, uno, WP. Me han tirado hasta ahora, eh. Yo no sé por qué smokean ahí. Prefiero un mono. Están aquí, eh. Te va uno. Fuera. ¿Que te has comprado, Miguel? Puerta, puerta. Echete por atrás. Vete a punto. Cuidado medio, Nari. Main. Tornado. Joder. Se han tenido santados tío. Sinder. ¡Suscríbete al canal! 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 Mapache de dos rusheas, ¿no? Es el bot, es el bot. Joder, qué susto loco. Nigo, ¿qué cojones? No, vienen por aquí, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí. Por main. Bueno, han tirado una granada, ¿eh? No sé si... Uno en medio. In the middle, podemos decir, ¿no? Vale, uno muerto en main. Zero flash. Fue un más medio. Gracias por el tiro, ¿eh? Joder, me has snipeado, tío. Pensaba que... Me has disparado con el tape y pensaba que... Está ahí. A ver, lo he visto. Cubro yo la puerta de izquierda. Bueno, me estás abriendo tú. Ah, verdad. Bueno, pues cubrí la bomba que está ahí en tóxico. Cubrete esa puerta. Yo estoy cubriendo a la derecha. Adiós. Joder, justo cuando me acabé arreglado tú. Buenas, chocofritos. ¿Qué tal la cena? Se han rendido. ¿Lol? Qué pro soy, ¿eh? Una persona que no hago tanto carrito. Normal, me ven a mí, haciéndome las partidas yo solo. Es normal que se atiendan. Yo también me rendería.